¡Suscríbete al canal! 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 Venga, dale, dale, dale Que no sube esto, que no sube Le cuesta, le pesa el culo Le pesa el culo a este Panzer Oh, que llegamos a la puta posición de captura, creo Oh, que coño Hijos de perra No, 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 no Ah, mierda ¿Se lo ha cargado el otro o es mi imaginación? No sé, yo voy a seguir adelante Solo tengo un poco de daño, bueno, un poco Un poco bastante en el lado derecho, en mi blindaje lateral Lo vemos abajo a la izquierda En ese minimapa de mi cuervo Tope sensual, ya os digo Y pues de momento Vamos encaminados a conquistar estos Fuertes No sé si esta es la línea Maginot de los franceses O que cojones es, o si estamos hablando de las Fortalezas rusas, pero bueno Son fortalezas de la segunda guerra mundial Chan, 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 chan Oh si, nena Oh si, nena Vamos, vamos, vamos Esto es una captura Esto es una fucking captura Esto es una fucking captura No, 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 no Ahí está Me he librado, me he librado Tengo un poco de daño extra, pero Ya está Lo conseguimos, lo conseguimos Esta zona es mía, baby Ahora me puede infrungir por cualquiera de los costados Oh, hola puta madre Si ahí hay un tanque, joder Espera un momento, espera un momento Espera un momento Con tranquilidad, con tranquilidad A ver, un lugar verde Ahí Chúpate esa A ver, algún lugar verde Venga, verde, 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 verde Ah, ya, ah, no Me lo he cargado Me lo he cargado, me lo he cargado ¿En serio? Me lo he cargado Me lo he cargado Eh, fuck yeah Me lo he cargado Madre mía, que buena Que buena Que buena Vale Seguimos mirando, seguimos mirando Puede aparecer un enemigo por cualquier sitio Estupendo, estupendo, estupendo Y de paso vamos a aprovechar para reparar nuestro tanque Ya que estamos aquí quietecitos y tal Eso es Las reparaciones empiezan en cero Vale, ya está Bien, bien, bien Reloading in progress Vamos a recargar nuestro cañoncito Oh, su puta madre Me cago en Toma, chúpate esa Cabrón Cabrón Mierda No, no Quédate quieto Ahí está En la parte de la conjunción Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí No, 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 ven aquí Oh, oh Eso ha tenido que doler Me lo he cargado Me lo he cargado You fucking serious Pero que partida me estoy haciendo, chaval Un like por eso Eh, eh, eh Que me han inmovilizado ¿Qué pasa aquí? Venga, vamos, vamos Sí, que tenía todavía que cargar Y mierda de esas A ver, a ver, a ver, a ver Seguimos, seguimos Este Panzer IV es la puta gloria Tete Madre mía Claro Es que yo me acuerdo Que cuando empecé a jugar Este juego Yo disparaba A donde se me ponía en rojo Porque en todos los juegos El enemigo Sale rojo En lo que es el crosshair O sea En lo que es el objetivo ¡Hala! ¿Qué coño? What? Me ha follado un camión O sea Solo lo digo Entonces Ahora que sé que El verde Es Significa que es un buen daño El que vas a hacer Pues mucho mejor, ¿no? Hostia, tío En serio Ese Ese vehículo Ese camión Está todo chetao Pero habéis visto Como me ha reventado Ha sido increíble Vale Hora de cogerle Stug Está clarísimo Bueno Y si no se me sale Esta mierda del juego Pues mejor, ¿no? Ahí, ahí, ahí Venga Rápido Chichai Chichai Oh my god Oh my god Por ahí no quiero ir Porque eso es demasiado Peligrous Así que Vamos a ir por la partida de arriba Oh 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 No No Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Quieres Quieres tirar para adelante? Madre mía No, 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 no No, no, no Corre Corre, coño Corre No, no Resiste 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 Coño Pero qué sujeción tiene esto ¿Quieres Quieres correr? ¿Quieres correr? Que corras, joder Que te están diciendo Joder Madre mía No entiendo ni cómo coño Ha resistido eso Eh Este momento, ¿vale? Ha sido una clara metáfora Una clara muestra Una clara comparación visual De lo que es el Stug El Stug Es la mayor puta ortopedia Del juego Sin embargo Tiene un buen blindaje O sea He tardado como media puta hora En subir una colina de mierda Pero A la vez Me han disparado como Ocho veces O diez Y no me han hecho nada Así que Bien Yoto happy Vámonos por este otro lado Puto Stug Chaval Puto blindaje Para el comienzo de la guerra Este era un tanque Iconudo La verdad Tenemos el Chicha Vamos a seguir adelante Que hacemos unos carritos A ver Espera un momento Oh 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 Sí, sí, sí Vamos a coger un avión Vamos a dejar entonces esto En algún lugar A buen recaudo Ahí estamos Pero ¿Por qué eso no salen aviones japoneses, tronco? O sea Debería depender del mapa Digo yo, ¿no? Es que siempre que coges Algunas de estas rachas Aéreas Para poder pillártelas Solo sales con putos aviones A ver, a ver, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ah, oye Que hijo de puta No se No se muere Dice Para Cargarte Objetivos blindados Utiliza bombas Pero es que no tengo bombas No, no, no Ven aquí, avioncito Y con ocho segundos Tampoco me da para cazar otro avión O sea, yo lo digo A la mierda Ya está Eso ha sido todo Eso ha sido todo Bueno, pues nada Volvemos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Que me han destrozado el tanque Cuando estaba afuera volando Pero coño Si estaba justo en mis líneas Mira, macho, 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 macho Eh, oh my god Oh my god Venga, pues seguimos hacia adelante Y me da igual que me dispares A tomar por culo Soy un tryhard Por lo menos este tanque se mueve un poco más rápido Ey, vamos a ver si podemos hacer algo Aunque sea de puta risas Y estamos perdiendo Encima Encima que os he conquistado un punto de control Panda de mancos Madre mía Vamos Oh my god Quiere subir Sube, hijo de puta Esa atracción que se note Vaya mierda Vaya mierda El carrito de la compra de Lidl Sube mejor las cuestas que tú Cabrón Oh, Dios santo Come plomo, hijo de puta Ya está Ahí está Bien No sé qué coño voy a hacer contra Contra tanque de los rusos con un Panzer Pero oye Se puede intentar, ¿no? Venga, tira para adelante 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 Joder, qué mierda Qué puta mierda Pero que Es que, a ver El Panzer II No es que sea malo Es que es cáncer O sea No me extraña que sea el tanque inicial De estos Oh De estos alemanes Es que Es más ágil que otros tanques Porque no lleva una torreta tan pesada Pero así no es lo suficientemente ágil Como para compensar La mierda de armamento que tiene Entonces Tira un cuerpo Que para ser un tanque inicial No está del todo mal Pero que tampoco es un buen cuerpo Entonces Meh Volvemos A la cara Bueno Pues hemos tenido un comienzo muy bueno Nos hemos cargado algún tanquecillo Hemos conquistado y tal Pero luego Con el resto No hemos tenido mucha suerte Sobre todo Con esa cazada de Stug Sin que nosotros nos diéramos Ni mínima cuenta Así que Si os ha molado Metedle un buen like Os recuerdo Tenéis en la descripción De este mismo vídeo El link para bajaros El War Thunder Totalmente gratis Juego gratuito Free to play Y lleno de amor Vamos a poner el pancer Aquí Es bien Bien Fijaos Qué hermosura Qué hermosura Vale Pues espero que os haya gustado Meted un buen like Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!